Bailando, gozando, la música que está por aquí, grabaciones, grabaciones de galopante para ustedes, la música de Tribal, ¿qué le parece? Le enviamos a la gente que le gusta bailar este ritmo, ahí le vamos, ahí le vamos, a la raza bonita, dice Tribal Tribal 2000 Para Cancio, le damos los saludos Y esas chicas con las manos, arriba, arriba, arriba Báilalo Y llegó el Tribal Calopante Súmase A los amigazos de la Bola Ocho, saludos El Tribal Y llegó para quedarse con la raza bonita ¿Cómo lo baila? Báilalo Las palmas, las palmas, saltando, saltando Eh, 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 eh A la raza de San Marcos, Loreto, Zacatecas Y esa raza de Franco así lo goza Uh, 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 uh El tribal que ya llegó el tribal Calofante El relincho del rey Agüevo Es chingas que no tienen frío, mira no vas La eche de arriba, arriba El relincho del rey El tribal que ya se va, el tribal El tribal que ya se va, el tribal El tribal que ya se va, el tribal El tribal, el tribal, que se va el tribal